Me preocupa más ser buena persona que ser el mejor futbolista del mundo, dijo Messi el día de ayer para un diario español. Dios te bendiga con este aguacero de amor. Hoy amanecemos muy alegres y lo hablo en primera persona. Ayer pasamos un tiempo que parece haber sido escrito este partido de Francia-Argentina por el mejor guionista. Todo el suspenso estuvo, si pudiéramos hablar, como un guion perfecto de suspenso. Y finalmente levantó la copa que tanto queríamos el Leo Messi. Estamos muy contentos. También le damos un abrazo, por supuesto, a nuestros amigos franceses que estuvieron con dignidad allí y se mantuvieron en pie hasta el final. Hoy nos muestra esto, que el que persevera, el que persiste, alcanza, alcanza, alcanza si te mantienes de pie. ¿Sabes? Me encantó que dijo Messi hace algunos días. Sabía que Dios me lo iba a regalar. La recompensa será mayor si tú te mantienes en pie. Y Messi lo podemos conocer como uno de los grandes futbolistas o el mejor futbolista de todos los tiempos, ¿verdad? Y podemos saber que ha marcado la historia Lionel Andrés Messi Cuchitini. Es el nombre completo de él. Nació en Rosario, Argentina, el 24 de junio de 1987. Pero no todo ha sido alegría en la vida de Messi. Desde muy pequeño, joven, sus padres descubrieron que a él le faltaba la hormona del crecimiento. En la situación económica tan difícil que se encontraban, tratan de buscar que su hijo, algún equipo de los que él estaba como niño, pagara. Pero no, no pueden. Y es allí donde después de un tiempo miran hacia España y el Barcelona, el FC Barcelona decide ficharlo porque ven este niño un talento que hay que aprovechar y, por supuesto, pagar su tratamiento. Y Messi ha tenido que esforzarse, ha tenido que persistir y muchas veces lo comparaban con Maradona. No había podido ganar la Copa del Mundo. En su propia Argentina muchas veces lo criticaron. Le dieron muy, muy duro, pero él se mantuvo. Él se mantuvo. Él sabía que Dios le iba a regalar esa copa. Ha perdido como 14 posibilidades de tener copas. No hablo de las mundiales, pero sí de muchas copas en el mundo que ha perdido. En el 2014 perdieron la posibilidad de ser campeones de la Copa Mundo con Alemania. Y allí estaba Messi insistiendo, siguiendo, persistiendo. Por eso nos alegramos tanto de que haya encontrado esa copa, ese trofeo. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Yo hoy, ¿por qué hablo de fútbol? Porque Messi es una buena persona. Y él lo dice, yo quiero ser más una buena persona que ser el mejor futbolista del mundo. Lo ha demostrado muchas veces. Nada más vemos alguna vez que Antonella, su esposa, estaba allí tomando fotos. Él, cuando recibe el Balón de Oro con su hijo y su esposa. Y los fotógrafos y los directivos le dicen a Antonella que se aparte un poco. Porque quieren tomarle la foto a él solo con sus hijos. Y ella se aparta. Y él le dice, no, vení, vení, vení. Es contigo. O si no, no. Es un sentido de familia, es un sentido de un corazón muy bueno. Nada más lo vemos en su parte humana, porque muchos lo han puesto en otro nivel. Y lo vemos que estaba molesto con un jugador. Y mira lo que le dice. Eh, ¿qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Echa para allá. Eso es lo más grosero que sale de un hombre enfurecido con otro jugador. Pero imagínate, es lo bonito que tiene en el corazón este hombre. Este hombre que nos ha dado muestra de que es un hombre bueno y que persiste, y que persiste, 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 persiste. Y allí está, allí está la recompensa. Allí está la recompensa. La palabra de Dios dice hoy para ti que aprovecho el fútbol para ti, hombre, para ti, mujer. Aprovecho el fútbol para animarte a que no te des por vencida. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, dice la palabra. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanentemente para siempre. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Mejor. Segunda de Corintios 4, 16, 18. Hoy es tiempo de, en medio de este gozo, de esta alegría del fútbol, yo quiero hoy decirte que las personas que se mantienen fieles a lo que han soñado, a lo que Dios ha querido para ellos, cuando otros deciden rendirse, son las personas que obtienen el premio. Si quieres persistir, no mires el problema temporal. Mira la recompensa a largo plazo. No mires el dolor, el dolor temporal que pudo ver un niño diciendo, soy pequeño y no voy a crecer. No, voy a seguir. Mira la ganancia a largo plazo. No te enfoques en el corto tiempo. En vez de eso, mira el carácter que estás construyendo y mira lo que está haciendo Dios porque no te ha rendido y lo recibirás. Dios está más interesado en lo que te estás convirtiendo que en lo que logras incluso. Así que no dejen de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones y no nos damos por vencidos. Gálatas 6, 9. Hoy Dios te dice. Hoy Dios allí está cerca. Estás más cerca de tomar esa copa. Hoy estás más cerca de ser el campeón en esa área donde Dios te ha dado, te ha puesto. Hoy es tiempo de persistir. Hoy es tiempo de insistir. Hoy es tiempo de que te mantengas firme. Yo lo creo en el poderoso nombre de Jesús para tu vida. Así lo creo. Anímate, anímate que Dios está de tu lado y si está de tu lado, nadie contra ti. Dios te bendiga con este aguacero de amor y que tengas un día maravilloso.